Música Vivir así como hasta ayer era la muerte Vivir así enloquecido por quererte Por un minuto de besos que me dabas Cuanto tributo de lágrimas pagabas Vivir así con esa eterna desconfianza En amar sin esperanza De ser feliz No te perdono más Te grita mi conciencia No, no te perdono más Es esa mi sentencia No te perdono más Cerré mi corazón Inútiles que llores, inútiles que claves De nuevo mi perdón Por perdonar y perdonar tantas mentiras Vivir arrastrado en la locura de tu vida Era imposible apartarme de tu lado Y de salir del camino equivocado Vuelvo otra vez a retornar al buen camino Que concierto de satino No, no te perdonarás No, no te perdono más No, no te perdono más Es esa mi sentencia No te perdono más Cerré mi corazón Inútiles que llores Inútiles que clames No te perdono más Cerré mi corazón